Fue mi media mitad Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevara el mundo sobre mis espaldas Cómo explicarle que también yo la amaba Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevara el mundo sobre mis espaldas Cómo explicarle que también yo la amaba Que también yo la amaba Como explicarle a mi alma me siento perdido Es por su castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más que quitar su vestido Cómo explicarle a mi alma me siento perdido Esto es su castigo Ella fue mi media mitad Cómo explicarle a mi alma cuando me pida el cariño Cómo explicarle a mi alma me siento perdido Esto es su castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Cómo explicarle a mi alma me siento perdido Esto es su castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana lloviendo Tan solo lloro y me digo Cómo explicarle a mi alma me siento perdido Esto es su castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal desde que se fue Me falta su amor me siento un mendigo Cómo explicarle a mi alma me siento perdido Esto es su castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo el corazón Y ya la he perdido Música 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 Música